Gracias Diego, vamos a escuchar muy buena música ahora. Recordarán el nombre de Rosario, una de las cantantes más importantes que tiene España, digo bien, porque ella va a participar de uno de los últimos conciertos que va a realizar la Orquesta de Reciclados de Cateura en la Madre Patria. Aquí los detalles de los ensayos. El ensayos en marcha para la segunda presentación de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura aquí en Tierra Española que va a llevarse a cabo en el Teatro Real de Madre. Se prevé la presentación de la famosa cantante Rosario Flores, conocida a nivel internacional, así también del grupo de percusionistas Tumpac. Y por último este proyecto social que se llama La Música de Reciclaje, que está inspirado en la Orquesta de Cateura, pero que en su característica principal podríamos decir que es financiado por una empresa de reciclaje aquí en España. Estamos trabajando desde hace tres años y cuatro meses exactamente en el proyecto en tres centros diferentes, en un colegio público en el cual se ha adaptado el currículo de enseñanza para incluir la orquesta dentro de las clases normales, en una zona un poquito deprimida de Madrid, en la zona de Vallecas, una zona marginal, con etnia gitana en su casi noventa o noventa y tantos por ciento, y luego en dos residencias materno-infantiles, lo que antes se llamaban orfanatos. Bueno, o sea, ahí estamos desarrollando el proyecto desde hace tres años y pico. En este momento hay noventa niños metidos en el proyecto y en la orquesta veintisiete. Bueno, ¿y hace cuánto iniciaste en esto que es la música del reciclaje? Pues empecemos en el colegio, empecemos con el cajón, vino Fabio, estuvo hablando conmigo, dijo que me vio muy bueno en eso, en los instrumentos, y desde ahí pues ya empecé a conocer más o menos la música, y mira, tenemos una orquesta ya. Bueno, la música para mí, ¿qué te puedo decir yo de la música? Que sin música, para mí la música es todo, es todo para mí. Bueno, la música es todo, es todo, es todo, es todo, es todo, es todo.